Abra su Biblia por favor en esta noche Romanos capítulo 15 La epístola del apóstol San Pablo a los hermanos en Roma Estaremos leyendo el verso número 7 Cuando usted lo tenga me responde con un fuerte amén Dice la palabra del Señor de la manera siguiente Por tanto recibíos los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Repito el texto por tanto Recibió los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Tome su asiento por favor si es tan amable En este pasaje o versículo que acabamos de compartir Podríamos llamarlo El pasaje desde el versículo 7 hasta el 13 Que marca el final De la sección teológica Y principal podría decirlo De esta carta Dirigida a la iglesia en Roma Es decir a los hermanos que están allí Y si es el final Del verso 7 al 13 De lo que es la sección teológica Principal de esta carta Ahora El mismo apóstol San Pablo Discute En estos versículos Del 7 al 13 Lo que sería el cuarto principio Fundamental Para que nosotros siempre en lo personal Hagamos la promoción los unos con los otros De mantener la unidad Del cuerpo de Cristo Ya hemos desarrollado Tres de estos aspectos Y lo hemos llevado por fases Cada uno de ellos Sin perder la secuencia De esos estudios Que nos hablan De la unidad de la iglesia Cómo mantener la unidad de la iglesia Pero ahora Este último El énfasis que se va a marcar En este último aspecto Que es el cuarto Porque ya terminamos el tercero La semana pasada Lo que el mismo apóstol San Pablo Habrá de enfatizar En estos versículos Es que hay una responsabilidad enorme Dígalo fuerte conmigo Responsabilidad enorme De todos aquellos Que somos creyentes en Jesucristo Quizás Usted sea una persona analítica Y a la vez también observativa Que todo lo que ya desarrollábamos Las semanas que han quedado atrás Usted se recuerda Que todo era en pro y en beneficio De esa causa De la unidad de Cristo De los creyentes No había cosa que se observara En donde usted haya notado Que todo habría de ser Un aspecto acumulativo O egoísta De simplemente mantener La unidad En una cantidad considerable De personas Diciéndolo Muy específicamente Cien Ciento cincuenta O si fuera menor La cantidad De una Denominación No me refiero a la palabra iglesia Porque La iglesia es extensa Pero diciéndolo Así En un aspecto Exclusivo Cien personas El apóstol Jamás Dio Una Palabra Que Lo que se tiene que mantener Como unidad Es solamente En ese grupito Y fuera de ese grupo No tiene que haber unidad Sino que es solamente Entre ellos Eso sería Volverse egoísta Porque el mismo apóstol San Pablo Jamás Dio una idea Con respecto a lo que yo estoy poniendo Como ejemplo Sino que la unidad Abarca A más de cien personas La unidad Tiene que mantenerse En un aspecto generalizado En todo lo que se refiere Al cuerpo de Cristo Por eso es que En este cuarto aspecto Del verso 7 Al 13 Yo quiero Adelantarle En esta introducción Que le voy a dar Todo lo que vamos a desarrollar En este cuarto Aspecto Primero Lo que vamos a desarrollar Hoy En este versículo 7 Son instrucciones Básicas Cuando digo básicas Es lo más elemental Para poder aprender Y tener amor En nuestros corazones El segundo aspecto Si Dios nos permite vida La siguiente semana El próximo martes Vamos a desarrollar Algunas ilustraciones bíblicas Con respecto a lo que yo Voy a enseñar En esta noche Y la tercera semana Que creo que Ya vamos a estar Si no estoy mal A finales de este mes De agosto Para entrar en septiembre Vamos a observar Como el mismo Apóstol Pablo Que escribe esta carta Hace una oración Intercesora De bendición Por todos los que mantienen Esa unidad En el cuerpo de Cristo Si estos tres aspectos Habremos de desarrollarlos En uno solo Que es el cuarto Que vamos a terminar ya Para luego pasar A otras temáticas Dios nos permita Que ustedes En lo personal No hagan oídos sordos Sino que todo Lo que aquí Se les enseñe Ustedes lo pongan En práctica Ahora el versículo Que hoy Vamos a estudiar Sería entonces El tema Instrucciones básicas Quiero que subraye eso Si usted lleva los apuntes Instrucciones elementales O básicas Que se nos enseña Cómo mantener La unidad De la iglesia Agárrese bien De la silla Porque parte Del mensaje Va a ser Exhortativo Y parte Va a ser Un mensaje La otra mitad Para que usted Se conforte Espiritualmente Y reciba fuerzas Para continuar adelante Tomando entonces Acá la cita bíblica Del verso 7 El énfasis Recae Para iniciar el estudio Por tanto La palabra Por tanto Viene como A resumir Los otros versículos Que ya Explicábamos Anteriormente Ahora ¿Qué era lo que Explicábamos Anteriormente? Preguntará usted Que si nosotros Habremos de hacer Algo Dentro de la iglesia Lo que vamos a hacer Determinativamente Por voluntad propia Porque aquí nadie Nos va a forzar Hermano El que quiera Vivir para Dios Lo va a hacer Porque ama a Dios El que quiera Agradar a Dios Lo va a hacer Porque lo ama El que quiera Santificarse Lo va a hacer Porque lo ama Nada Viene en la fuerza Por eso es que Un escritor Muy antiguo Que se le compara Y han dicho Muchos historiadores Acerca de este hombre Que me voy a reservar El nombre Dicen que es El segundo teólogo De la historia Después del apóstol San Pablo O sea Él viene a ser El segundo Y De hecho Cuando uno estudia Sus libros Él menciona Una palabra Clave Que yo se la voy A dar a conocer A usted Y esto es Para los que Estamos casados Y para aquellos Que muchas veces Todavía No les ha amanecido Y siguen Guardando celos Celos Del diablo Una cosa Es el celo Natural Y otra Es el celo En el cual Muchos matrimonios Caen Que es un celo Satánico El celo Natural Es evidente Por naturaleza Que uno Ama a la persona Y no desea Compartirla con nadie Lo que Dios le ha dado A uno Para poder Culminar Con esa persona Hasta que la muerte Lo separe Entonces No se sentiría Uno Complacido Si su cónyuge No importa Pueden ser ambos Ya sea el hombre O la mujer Que el marido De esta mujer Estuviera agarrándole La mano A otra mujer De la iglesia Entonces Allí si hubiera Razón Natural Que esa mujer Sintiera celo Porque es un marido Y de igual manera Porque muchas veces El hombre Cuando se habla De estos Aspectos Dicen Es trivialidad La que está hablando El pastor Pero si fuera Usted Quien viera A su mujer Que otro Le está agarrando La mano Como se sentiría Como hombre Entonces Usted Respóndame En base Que no quiero Que pase Esa experiencia Se sentiría Celoso Porque no Deseara Que otro Estuviera tocando Lo que es suyo Entonces Ese celo De que no toquen Lo que es suyo Si no que usted Lo quiere para usted Es un celo natural Yo estoy de acuerdo Cuando estudio La palabra Que toda pareja Matrimonial Mantenga Ese celo Natural Porque si usted Escudriña Verá que Inclusive Hasta el mismo Dios Nos cela A nosotros Así Con celo Santo Usted es La novia Del cordero Un día va a ser La esposa Imagínese Que la novia Del cordero Que es la iglesia Coqueteara con el mundo Cómo se siente Dios ¿Cómo se siente Dios? ¿Ah? Celoso pues Si nosotros somos La novia Del cordero Eso mismo Se aplica En el lazo Matrimonial Pero el problema Es que cuando Hay una unidad Entre el lazo Matrimonial Y no se sabe Tener control Máximo En las parejas Que son cristianas Evangélicas De lo que yo estoy diciendo Sino que pasan A una fase De no saber Ceñirse En Dios Ni someterse A Él Cuando no hay Sometimiento En las parejas Cristianas Evangélicas Al Señor Entonces Se corre El grande Riesgo De entrar A un celo Satánico Que es pecado El celo Satánico Consiste En que la persona Desconfía De su esposo Todo el tiempo La mujer Y el hombre Desconfía De su mujer Todo el tiempo Le revisa Hasta la ropa Íntima Le revisa Hasta la camisa El celular Y hay Pleitos Se entra En calor En el hogar Hay Una discusión Que después De la discusión Se entra No puedo creerlo Vos me estás Engañando Con otra Vos también Le dice El hombre A la mujer Ya vas a ver Lo que te va a pasar De aquí No salís Vivo Y eso No es un celo Normal Porque cuando es Un celo Natural Uno reflexiona Y se sienta A la mesa Y discute Lo que está Pasando Pero cuando Es un celo Satánico La persona Pierde Pierde El entendimiento Hermano No lo dice Que se vuelve Loco No Explota Y por eso Es que han habido Parejas Que El marido Ha matado A la esposa Y a los hijos O la mujer Ha matado A la mujer Con la cual El marido Andaba Y muchas veces Se ha suicidado Es celo Satánico Cuando no hay Un someterse A Dios Se da ese tipo De problema Para evitar eso Tiene que haber Sometimiento Tiene que haber Amor Y entrega A Dios A las cosas De la piedad Por eso Es que este escritor Que yo le voy a mencionar Decía las siguientes palabras Cuando Usted ama a Dios Usted es libre De hacer lo que quiere En el sentido No interpretándolo En el lado negativo Porque cuando uno Dice esas palabras El pastor dijo Si yo amo a Dios Tienes que hacer Lo que quiera Usted puede Entenderlo Si anda carnal En el sentido Pecaminoso Pero si anda Espiritual Y es alguien Que se somete a Dios Entonces usted Lo va a entender En el sentido espiritual Ame a Dios Y haz lo que quieras Decía este escritor Pero en el sentido De hacer la voluntad De Dios Y no en el sentido De tener libertad Para el pecado Por eso es que En los matrimonios Cuando El hombre es cristiano Y ama a Dios Entonces ¿Por qué la mujer Desconfía De su marido? Tiene que tener El celo natural Es normal Pero si el hombre Está Ceñido en el Señor Y ama a Dios La mujer Tiene que tener Confianza Que si su marido Ama a Dios La va a amar a usted Pero si su marido No ama a Dios Y no tiene sometimiento Si no ama a Dios Entonces Percátese Que cualquier cosa Puede suceder Y la otra Esto es viceversa Hermano Si el hombre Ve que su mujer Ama a Dios Y esa mujer Es ceñida Y ya se entregó A Cristo Y es una cristiana Genuina El hombre No tiene por qué Pasar a la fase De lo que es El celo satánico Yo creo que vos Estás siguiendo La iglesia Porque ese negrito Chulo te gusta Ni a men dicen No me lo creen Pues estás enamorada Del pastor Hombre, hijo Yo no tengo Ningún atractivo Su mujer Se ha enamorado De alguien más guapo Que cualquier pastor Que pueda ver En esa tierra Y por eso es que Ella viene a la iglesia Y por eso es que Ella se ciñe Y viene a los ayunos Viene a las vigilias Porque cuando hay vigilias Y como ora las vigilias Son de 10 a 2 de la madrugada Algunos maridos Que son cristianos Entre comillas Insultan a sus mujeres Y dicen Ya vení, verdad A las 2 de la madrugada Vení, te voy a revisar vos A ver si el hermano Wilber No te untó Del lápiz de labio Como que fuera homosexual yo Vení, vení ¿Qué perfume usaste? Y dicen a oler Si la mujer Llega a las 2 de la madrugada Un día que hay vigilia Es porque viene De someterse Y de buscar a Dios El marido No tiene que desconfiar Cuando su mujer Es cristiana ¿Por qué? Porque si su mujer Ama a Dios Como dice el escritor Ama a Dios Y haz todo lo que tú quieras Si ella ama a Dios ¿Cómo no lo va a amar a usted? Preocúpese Cuando ella deje De venir a la iglesia Porque significa que puede Eterse con Carmelo Ya me dicen ¿Pero qué hacen los hombres Hoy en día? No vayas a la iglesia Te lo prohíbo Están metiéndose en líos Viejo Porque esa mujer Ya no va a amar a Dios Ni lo va a respetar a usted Pero una mujer Que ama a Dios Respeta a Dios Lo ama a él Y llama a su marido ¿Dónde cree que están Las mujeres más fieles De este mundo? Vaya a preguntarle A Paris Hilton La dueña de los Hoteles en cadena La multimillonaria Ella solo contrata Cinco mujeres Y se acuesta con ella Es fiel A su pareja Es lesbiana ¿Dónde están Los hombres más fieles De este mundo? Si algún día De Estados Unidos Vaya a cruzar Sea por Miami Florida Gran montón De hombres en tangas Los más infieles De todo el mundo Los más fieles Son aquellos Que aman al Señor Las mujeres más fieles Son las que están Aquí en la palabra Que cambia Ni se lo creen ¿Dónde están las mujeres Que aman al Señor Aquí? Levanten su mano Dígan amén Hoy sí Hoy sí le cree Su esposo Una mujer Que ama a Dios No anda coqueteando Con nadie Un hombre Que ama a Dios No coquetea Con otra Porque ama a Dios No cometan El error Si seguís siguiendo A esa iglesia Yo me voy De la casa Le dice la mujer Al hombre No lo amenace Hombre ¿Por qué yo he comenzado Con esto? Porque aquí a nadie Se le impone Lo que tiene que hacer Sino que es Por voluntad Propia Y para hacer esto Por voluntad propia Se necesita Que Dios ponga En nuestro corazón Tanto el querer Como el hacer En su buena Voluntad Cuando Dios Pone el querer Como el hacer En nosotros Vivimos para Dios Y no para los humanos Entonces los textos Más arriba Cuando dice la palabra Por lo tanto Es decir Que lo que vamos a hacer Por voluntad propia Por lo que Dios Ha colocado En nuestro corazón No lo vamos a hacer Para agradar al hermano Yo no lo voy a hacer eso Yo amo a mi esposa Y no lo voy a hacer Para que ustedes me vean Yo la amo Porque amo a Dios Y lo hago Por voluntad propia Amo a mis hijos Alguien va a hacer Algo dentro Del conglomerado Conglomerado Eclesiástico Que son ustedes Lo que tienen que hacer Tienen que hacerlo Porque ustedes Aman al Señor El día en que usted Regale un plato De comida Hágalo para la gloria De Dios ¿Verdad que eso hablábamos La semana pasada? Cuando va a darle Una cachetada a alguien Hágalo para No, ahí no Nunca lo voy a hacer Cuando se regala Un pantalón A alguien Una muda No lo haga Para que lo vean Que lo que hace La derecha Que lo sepa A la izquierda No suene trompeta Hágalo para la gloria De Dios Dígalo fuerte Yo No, yo Todo lo que voy a hacer Lo tengo que hacer Para la gloria De Dios O sea que si usted Ama al que tiene la par ¿Por quién lo va a hacer? Para agradar a Dios Entonces cuando usted Tiene camorra Con alguien Y le voy a volver a repetir Hermanitos y hermanitas Lindas Que yo les amo mucho Si usted no ama Al que tiene la par Aunque usted Cante Rechulo Predique Sea líder Sea diácono Literalmente Sea lo que sea En esta iglesia El día Que suene La trompeta Si usted es Un odioso Y una odiosa Usted se queda Le dije Que se agarrara Bien de la silla Porque yo no vengo A perder el tiempo acá Yo estudio Para venir aquí Y cuando estudio Privadamente Lo hago despacio No hablo precipitadamente Lo siento mucho Puede profetizar Lo que quiera Pero si usted No tiene amor No le ha amanecido Y puede ser El más popular aquí Usted tiene que amar Al cachetón Que tiene la par suya Porque usted Desea agradar A Dios Encontré Un hermanito Que me dio Una lección Tremenda Y me hizo llorar Yo sé que Él está oyendo El mensaje Fuimos compañeros De estudio Junto Junto Llamo a él Yo le dije Yo le dije Yo le amo A usted Y él me dice Yo también Pastor Y me dice Quiero estar En contacto Con usted Deme su correo Deme su número Telefónico Yo quiero estar En contacto Y me dice Hermano Aunque yo Pertenezque a otra iglesia Mi amor Hace usted Nunca se va a acabar Y mi mamá Le manda salud Y me dice Mi mamá Es su hija Espiritual Y yo quiero amarlo Desde aquí Porque voy a estar Para siempre Con usted Mi mamá Su esposa Sus hijos Vamos a estar Para siempre En el cielo Y qué lección La que me dio Créamelo hermano Créamelo Me dio una lección Tremenda Y cuando ya nos íbamos A despedir Yo no quise Dejar 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 de platicar Con este hermanito Porque irradiaba Un amor tremendo Bien me hubiera dicho No Usted ahora Ya se fue De la iglesia Ahora ya no Pero él me dijo Yo siempre Lo voy a amar Siempre Lo voy a respetar Porque Voy a estar Para siempre Un día Con usted Ahí arriba Vayámonos Acostumbrando Cachetones Si usted No sabe Vivir Con el que Tiene la par Aquí Entonces De usted No es el cielo Para usted No es el cielo Para los Odiosos Contenciosos Pleitistos Es el infierno Pero para el que Tiene amor Le espera Aquel que puso Ese amor En nuestro corazón Su nombre Es Jesucristo El Hijo de Dios Por eso Haciendo el recordatorio Por tanto Lo que ya Desarrollamos En la tercera Fase De la unidad En Cristo Para la gloria De Dios Que fue el tema Pasado Entonces Usted lo que Tiene que hacer Es caminar Y hacer las cosas Para agradar A Dios No para agradar A quien tiene la par Es que Si le hablo Que van a decir Van a decir Que yo Me le he humillado Si No le queda de otra Cuando uno ama Uno se humilla El Señor Dijo en su palabra El que se humilla Será Exaltado Y el que se exalta Será Humillado Pero desarrollamos esto Lo que continúa Para la gloria De Dios Pero que son Instrucciones básicas Para que sigamos Aprendiendo Dice el mismo texto Recibíos Los unos A los otros Cada palabra Que vamos mencionando Yo la voy a ir explicando Dice Por lo tanto Si lo que pasó Lo hicieron Para la gloria De Dios Ahora Les voy a dar Un consejo Es una admonición Una admonición Es una exhortación Una exhortación No es un regaño Jamás lo tomen así Es un consejo Para su propio provecho ¿Qué tal si usted Viera a su hijo Fumándose un cigarro A su hijo Que es cristiano ¿Ah? ¿Qué le dije A los muchachos? Te felicito Ya te hiciste sombre ¿Ah? Usted lo regaña Lo primero que usted Le dice Hijo Su cuerpo es templo Y morada del Espíritu Santo Usted no es chiminea Ah Pero papá No Mientras esté bajo Este techo Con nosotros Si usted no entiende Le voy a pedir Una buena penqueada Le estoy hablando Literalmente Todo buen padre Eso hace con su hijo Que ese muchacho Ya como a las once De la noche Bien Bien Ahí un poco Tocado Es la última vez Que viene a las once De la noche Hijo Pero papá Ya soy hombrecito Pues si ya es hombrecito Búsquese un cuarto Alquílelo Y haga su propia vida Quieren ser disolutos Pero el hogar De un hogar cristiano Se respeta Me gusta Y hay simpatillos Que gritan Amén Ojalá que Que los padres Les den buen ejemplo A los niños Me gusta Lo que gritan Amén Así es Con todo aquel Que tiene a Cristo Entonces pone Exhortación Admonición A conseja No lo haga El que recibe consejo Dice un dicho Salvadoreño Llega A viejo En la multitud De consejeros Dice la palabra Hay sabiduría Entonces ¿Qué significa La palabra Recibíos? La palabra En el griego Recibíos Es la palabra Proslombano Así Dígalo fuerte conmigo Proslombano ¿Qué significa La palabra Proslombano? Proslombano ¿Qué significa Sobre Gracias. 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 Vengo yo, si no mostrara un interés especial por lo que me van a regalar, ¿cómo cree que se sentiría la otra persona? ¿Cree que me volvería a traer guisquiles? No, vengo yo entonces y le agarro la bolsita. Y cuando se la agarro, entonces vengo yo y le digo, hermana, gracias. Sí, pues son las primicias de los guisquiles de mi casa. Hermana, gracias. Y me los llevo para la casa. O las anonas, muestro un interés especial por, no importa si es una anona. O son dos anonas, gracias. Muestro un interés especial por lo que me está regalando la persona a mí. Lo aprecio. Si es una camisa, yo muestro un interés especial, me la pongo dos veces y después ya no. No lo van a pensar ustedes, hermano. Me gusta. Me dice, pastor, le quiero regalar un par de zapatos. Un hermanito me siguió por allá corriendo. En un almacén me seguía a tres cuadras, cuatro, hasta que me alcanzó, pastor. A usted es difícil alcanzarlo cuando anda caminando. Me dijo, un poco, le dije yo. Por los pies chiquitos. Y cuando me alcanzó, me dice, hermano, yo quería bendecirle a usted. Véngase, me dice, véngase. Le quiero regalar un par de zapatos. Vamos, le digo, vamos, ¿a dónde quiere que lo lleven? Al pinocho, le dije yo. Ahí son caros los zapatos. Y me lo llevé al pinocho. Vaya, aquí estamos, le dije yo. Y se quedó viendo porque le se le hacía un nudo, hermano. Y me dijo, pero hermano, aquí nunca he venido yo. Pero yo sí, le dije. Y ¿sabes de qué le estoy hablando, hermano? Entonces, cuando lo llevé, se le hizo un nudo. Y me dice, pero solo 40 dólares cargo. Y le dije yo, cómprame unos baratos. Vayámonos a par dos, pues. Y nos fuimos a par dos. Y ahí, él vigiando unos burros. Y le dije, los burros no me gustan. Se quedó peludo. Entonces, vino él y me dijo, pues, ¿esto cuánto valen estos mocacines para el pastor? Y yo le dije, pues, gloria a Dios. Y cuando me dieron la cajita, lo abracé. Y le dije, hermano, ¿cuándo Dios le pongo otro par? Avíseme. O sea, le puse interés a lo que él me regaló. Por lo humano. Interés especial. Lo abracé. Y le dije, que Dios lo bendiga, hombre de Dios. Y me dice, no es que lo estoy haciendo para mi pastor. Dios lo va a bendecir más. Aleluya. Un hermanito me trajo unos sacos a regalar. Aquí está el hermano. Me lo regaló. Y cuando le dio el pastor, aquí le traigo unos sacos. Me dice aquí una bolsita bien grande. Eran varios los sacos. Y cuando me lo dio, yo lo revisé. Le dije, hermano, gracias, varón. Tan bonitos los sacos. Si alguien me trae una corbata, hermano. Aquí está una corbatita, hermano. Yo le hago a precio especial. ¿Entendieron la ilustración? Ok. Ahora vayámonos entonces al aspecto práctico entre los hermanos. Cristo dice, aquí Pablo, perdón, dice, Por tanto, recibíos. ¿A quién está diciendo esto? A la iglesia y a los hermanos en Roma. Está diciendo, recibíos. Es decir, Acepta al que tienes a la par. Aceptalo no importando el color de su piel, Ni su estrato social. Sino que aceptalo. No, pero, pero, pues, Esta hermana me cae mal. Dice, Aceptalo. Es que ustedes al final Quiero que me van a querer linchar, Pero ando bien preparado. Aceptalo, es aceptalo. Es que me cae mal. Mire la blusa que se pone. ¿A usted qué le importa? Aceptalo. Es que mire el pantalón del joven Con un montón de hoyos. Aceptalo, viejito. No se recuerda Cuando usted venía al principio aquí. Cuando echaba gelatina Con el pelo como que era De aquellas estacas que hay en la iglesia de Mormones. Es que ese cifote no se peina bien. Aceptalo. Es que la hermana todavía, mire con la onda. Aceptala. Es que yo no me la puedo ni tragar ni en sopa de res. Aceptala. Y dice, con un interés especial. Cuando usted llega a una casa Y no le toman Y no lo aceptan con un interés especial ¿Usted quedaría con deseos de volver a esa casa? ¿Ah? Le voy a poner un ejemplo. Un día yo llegué a una casa Y habían como 15 chuchos, hermano. La hermana lo que tenía que haber hecho acá los chuchos, hermano. Ese día salí con un roncherillo, hermano. Que cuando llegué a la casa Llevé la plaga de Egipto a mi casa. Porque comencé a En ropas menores, ¿verdad? A sacudir el pantalón ¿Para qué lo hice? Y mis hijos Un montón de pulgas Bienvenido, pastor. Y el chucho encima de mí. ¿Qué interés especial del chucho? Un día Habían dos hermanas Ejemplos bíblicos Una se llamaba Marta Y la otra María ¿Quién invitó a Cristo? No Marta Ambas Y lo hicieron pasar Pasa, señora Ahí entran Lo recibieron Pero lo vano Mostraron interés Entre comillas Y vino Marta Siéntese, señor Siéntese Pero ella No mostró un interés Especial Sobre el que había invitado Se fue a hacer la comida Tan ocupada Que no había tiempo Para El invitado ¿Qué hizo María? Se fue a sentar A los pies De Jesús Entonces ¿Qué hizo María? Estaba mostrando Dígalo conmigo Estaba mostrando Un Interés Especial Por Jesús Veamos la otra Cara de la moneda Un día Fue invitado A otra casa Que se le llama Simón El fariseo Y cuando llegó Jesús A esa casa No le dieron Agua Para lavarse Los pies No le dieron Aceite Para refrescar La cabeza No le dieron Ni tuella Ni beso De bienvenida El osculo santo Y se sentó Jesús Entonces Lo que el fariseo Hizo No fue Utilizar La palabra Proslombano Es decir No mostró Ningún Interés Especial Sobre Cristo Pero mire Quien entró Corriendo Para dentro De la casa Ni dijo Permiso Señores Y cayó A los pies De Jesús Y comenzó Dice la Biblia Dice la palabra De Dios A regar Con sus lágrimas Los pies Polvorosos De Jesús Y comenzó A secarlos Con sus Cabellos Vea la otra Cara de la moneda Lo que no hizo El fariseo Quien estaba Mostrando Un interés Especial Por Jesús La mujer Que el fariseo Dijo Que era una Pecadora Entonces A que conclusión Llegamos Que lo que El apóstol Pablo Está diciendo Aquí Por tanto Recibidos Es decir Muestra Un interés Especial De aceptar A tu prójimo A tu hermano Que ha sido Lavado con la sangre De Cristo De una manera Especial Punto Punto Número Uno Cristo Dijo Estas Palabras El que Recibe A uno De estos Pequeñitos Es como Que a mí Me estuviese Recibiendo Se está Se está Refiriendo Ya sea A un Niño O ya sea Aquel Que es Cristiano Por eso Es que Hay un ¡Ay! ¡Ay de aquel Que hiciera Tropezar De uno De mis Pequeñitos Es decir Hay de aquellos Que no Atiendan Al consejo De mostrar Un afecto Especial De recibir De aceptar A quien yo He escogido Mejor Dijo el señor Fuese 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 Mejor Que se amarrara Una piedra De movilio En el cuello Y se fuese A aventar Al fondo Del mar Hermano Es que ser Evangélico No es solamente Cargar una Biblia Estamos Tan acostumbrados Que aquí Venimos A lavar A cantar Bonito A oír La palabra Pero en la Casa Seguimos siendo Los mismos Carnales De antes Mi deseo Es Que al que Predicar La palabra Que estoy enseñando Con toda Mi alma Que usted Y yo Comencemos A ser Preparados Para que cuando Suene la Trompeta Seamos Allá Los fieles Y yo Los levanto Para arriba Recibele Y muestra Un afecto Especial A que está La par Tuya Es que yo No le conozco Muestra El efecto Especial Percibele Como algo Especial Es tu hermano Acuérdate Acuérdate Cuando Estás En la cena Y comienzas A descuartizar A tu Prójimo Estás Destazando A tu Hermano Estás Destazando A tu Prójimo No estás Haciendo Conforme A lo que La palabra Dice Y cuando No se Hace Eso Eres Un Hipócrita Pero aquí No hay Hipócritas Aquí hay Hijo De Dios Aquí hay Hija De Dios A la que Si Persíbele Y vamos A poner Algunos Ejemplos Porque el Mejor Modelo Es Jesucristo ¿Se Recuerdan Ustedes Pablo Utilizaba Siempre Esta Palabra Por Urbano En el Griego Se Observa Muy Continuamente En las Epístolas Cuando Escribe A Filemón En su Carta Manda Aquel Que se Amaba Onésimo Que Significa Útil Pero Era un Inútil Porque Le había Robado A Filemón Y Algo 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 Ponlo estamos estudiando, recibele, 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 con un afecto especial, es que me robó, recibele, es que anduvo hablando en maldita y recibele, es que no me pagó los 50 dólares, usted sabe que no tiene que prestar, regale cuando usted tenga. Gracias. ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes lo harían? Dice la Biblia. Y decían, mire, ¿con quién se reúne? Porque él recibía pecadores y publicanos, es decir, diciéndolo la palabra proslombano, él recibía con un montón de ladrones, al montón de ladrones, lo recibía con afecto, pero usted dirá, pereza de ladrones, pero él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, él vino a llamar justos, él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y lo criticaba, y mire con quién se reúne, con el marihuanero, qué importa si es un marihuanero, cuando tenemos el amor de Cristo, recibe a ese marihuanero. Algunos dicen, pero es pandillero, me puyó, recibele, proslombano, recibele, pero es los pastores, bolas, recibele, ámalo, con afecto especial, así como cuando te regalan algo material, acéptalo como él es, Cristo así aceptó el montón de ladrones, pero es publicano, son pecadores, es que Cristo decía, es que los que están sanos, no necesitan de médico, porque él vino a los que están enfermos, él vino a los putrefactos, él recibía lo más vil, si Cristo es el modelo, yo quiero preguntarle a usted esta noche, usted haría lo que su modelo hizo, qué gracia, ustedes harían lo que su modelo hizo, no tienen el suficiente valor moral de decir amén, haría lo que su modelo hizo, entonces si dice amén, por qué no recibe al que está a la par suya, por qué no lo perdona cuando ha hablado igual de usted, por qué no le dice hermano, es cierto, usted me hartó en chorizos y en carne fresca y en tomate, pero yo lo sigo amando, ese es por los manos, recibele, se tiene que recibir al hermano, tal como él es, pero por qué pues, terminemos el verso 7, recibíos los unos a los otros, el ejemplo, como también Cristo, nos recibió, levanten la mano cuantos éramos una desgracia antes, yo soy el primer, ay hermano se me hace un nudo en la garganta, que cuando yo vine al evangelio, allá afuera tenía muchos enemigos, un día fue a traer a un mi sobrino que vino de San Miguel, por una parte muy le gana, y le dije hijo, en este sitio donde yo te vine a traer, aquí tuve muchos enemigos, aquí no me bajaba la escuadra, dice pero tío me dice él, yo no lo conocí, tú no me conociste, pero yo era lo más vil y pecador de todo Santa, cuando yo vine, como era una piltrafa, una desgracia, era una basura en el pasado, siendo un asco con sida, uno tiene esa enfermedad, uno apesta hermano, en el aliento, y él así me recibió, pesando 105 libras, así me recibió, siendo un bebedor alcohólico me recibió así, porque hasta vos lo era, aunque social, pero era chichipate, mi pregunta es, cómo usted vino cuando él lo recibió, no me diga que era más chulada que mí, que yo, cómo venía esa boquita, que son más limpios los servicios que hay por el colón, que es la boca de muchos cuando venimos al Señor solamente pido que usted medite por unos momentos, cómo usted vino, venía chulada hueliendo Paco Ravane todos venimos al evangelio, porque llegamos a un límite de hartarnos polvo en este mundo usted no está aquí, usted no está aquí porque usted quiso venir, usted vino porque usted estaba acabado espiritualmente, la Biblia nos compara a una llaga podrida que supuraba pus y hoy tan orgulloso que se ha hecho usted cuando Dios lo ha prosperado, menosprecia al que tiene a la par y muchas veces no quiere ni compartir el asiento y muchas veces el bus en donde viajan y muchas veces estando en la misma congregación las miradas que se dan son de odio y no de amor te pregunto que tal si Cristo te hubiera visto con los mismos ojos que tú ves al que te ha ofendido ¿dónde estarías hoy? estarías hundido en el infierno pero te quiero decir una cosa Él te vio con ojos de misericordia ¿te acuerdas cuando Pedro iba detrás de Él? se escondía y Cristo lo vio lo había traído había maldecido que no le conocía y el Señor se le quedó viendo a lo lejos te voy a hacer una pregunta ¿con qué tipo de mirada había pedido? ¿con una mirada de rechazo? o le dijo proslombano aunque me fallaste yo te sigo amando se le quedó viendo y Pedro lo vio y lloró porque el que le había fallado la mirada que le hizo una mirada habla más que mil palabras le dijo aunque me fallaste yo te amo usted haría eso con el que si algún día lo traicionara muchos no tienen el valor moral porque andan mal si esta iglesia no es bendecida es porque usted guarda odio contra alguien usted no vive la palabra lo siento mucho y se recibe que de la misma manera Cristo nos recibió a nosotros algunos hombres algunos venían todos horribles mujeres como que eran cinguanabas antes aquí y también dicen algunos venían como camellas latejanas ni secas tienen porque así venían hoy tratan de buscar pejos de pelo para ponerse te pregunto como venías te rechazo el señor te rechazo el señor como venías nadie te cerró ese portón si abrieron la puerta de ese portón ¿por qué? porque él abrió las puertas de corazón para amarte nadie te aceptaba pero hay uno que si te aceptó fuerte bien si vele alguien me hizo una pregunta hermano ¿quién de ustedes aquí en esta iglesia pastor le cae mal a ustedes ustedes me caen bien a mí todos porque les amo algunos han hecho críticas les amo les perdono porque mi corazón está libre de resentimientos tengo el valor moral de decírselo en la cara porque Cristo eso fue lo que hizo con nosotros si Cristo nos recibió siendo la bill de gracia que éramos ¿por qué no hace lo mismo con tu hermano? y el texto termina y dice nos recibió para gloria de Dios increíble para gloria de Dios dice el texto nos recibió el Señor o sea Dios estableció su plan eterno en usted y en mí de redención para glorificar a sí mismo es decir que si Dios lo aceptó fue para glorificarse a sí mismo Él 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 en lo personal todo lo que Él hace es para su gloria y todo lo que hacen aquellos que somos seguidores de Él que somos ¿cuántos son hijos de Dios aquí? todo lo que hacen sus hijos debería de ser lo mismo no para gloria suya sino para la gloria de Dios cuando yo voy a hacer algo para la gloria a mí no va a importar qué es lo que diga la otra aquí no es de concuentos que si le hablas a ese hombre no te hablo perdés mi amistad chulada usted no es hijo de Dios alguien que siembra pleitos altercados dentro de la iglesia es un ridículo es la expresión que puede encontrar ¿por qué? porque con sus mismas acciones usted se lasme reír del mundo y del diablo porque con sus ridiculeces que usted hace impide al ver sus negativas de odio que las personas que están en el mundo vengan al evangelio ya no seamos títeres ni marionetas de Satanás atendamos a estas recomendaciones y atesorémoslas en nuestro corazón quiero que tome la mano el que tiene la par suya si no hay nadie a la par suya a la par suya a la par suya Gracias. Gracias. Cuando el poder de Dios hace una obra, ya no somos enemigos. Somos hijos de Dios. Y el que tienes a la par, míralo. Puede ser pellito, orejón, cachetón, peludo, pelón. Pero ese tiene el mismo valor que tú tienes. Con ese mismo vas a volar un día cuando suene la trompeta. Aunque se ponga blusa azul, verde de perico, roja, amarilla. Este hermano, aunque no sea un profesional como tú, un estudiado, puede ser un alfabeta. Pero vale lo mismo que tú vales. Cierre sus ojos. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Tengo dos minutos Voy a orar ya No se vaya lo mismo para su casa Recibíos los unos a los otros Voy a terminar ya Hay de aquellos que oyendo la palabra Endurecen su corazón Necio No te ha amanecido Puede más el orgullo Que el humillarte delante de Dios Ahí tienen a la par los diáconos A la gente que se levanta Lástima No los miran Ahí miren su grupo Dios bendiga a este joven que viene acá adelante Voy a dar otro minuto más Porque este no es el último joven que va a venir aquí Aquí falta usted No se vaya a este lugar Si usted no arregla cuentas Vuelvo a repetir Pónganse de pie Los que necesitan Rendirle su vida a Cristo Por primera vez Si usted Guarda resentimientos Yo no te voy a decir Busca la ayuda de un profesional Especializado en esa área No Busca Dios Arrepiéntete Abandon el odio El resentimiento Como guardas odio El odio es raíz de enfermedades Carcome como la lepra Carcome como el cáncer Que no te ha dado cuenta Que te está acabando ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? Dios bendiga al otro jovencito Hay alguien que se llama Espíritu Santo Que está tocando la puerta de tu corazón Has guardado odio y resentimiento Con muchas personas Levántate en esta noche Hoy es el día Cuando Cristo llevará tus cargas Él recibía pecadores Por eso Él decía Venir a mí los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Ahora última invitación Si hay alguien más Que necesita reconciliarse Póngase de pie No puede ser Que siga de caprichoso Levántese Levántese de su asiento Levántese ¿Habrá alguien más? Dios sabe lo que hiciste Se lo oculto Hagan lo que tienen que hacer Diáconos No se vaya Hay algo que está sintiendo En su corazón Un día será el rapto De la iglesia Voy a llorar Se preguntará ¿Por qué me quedé? Porque no recibiste Si Cristo te recibió a ti ¿Por qué me recibe? Has hablado en más de ti también ¿Habrá alguien más? Voy a orar ¿Habrá alguien más? Que se pune en pie No se vaya lo mismo Palabra de Dios Le he hablado ¿Por alguien más? Levantemos nuestras manos al cielo Hay de aquellos Que habiendo oído La voz de Dios Claramente Endurecieron su corazón Voy a orar Antes de orar Júzquese a sí mismo No se vaya con el deseo Hoy es un día de restauración Levántese Cuando vaya orando Tiene tiempo de correr Aquí al frente Padre que estás en el cielo Te damos las gracias Por tu palabra Señor La cual ha obrado en la vida De estas personas Te bendecimos Damos glorias Y honras a ti Señor Pónganse de pie Los que necesitan Perdonar a alguien Vuelvo a repetir Pónganse de pie Los que quieran ser libres Desde todo resentimiento Le dije júzguese Demos la bienvenida A estas personas Pónganse de pie Gracias por ver el video